Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer y la suerte de contar con Ana Palencia. Ana Palencia es la directora de comunicación y sostenibilidad de Unilever España. Ya la estáis viendo ahí, está conectada desde Barcelona. Bueno, desde la provincia de Barcelona, es un pueblecito, Vila de Cans. Y bueno, nos va a charlar, nos va a dar la charla desde allí. Unilever, bueno, es una empresa por todos conocida, una multinacional o empresa global, ¿no? Un término mejor o más acorde para su filosofía. Y bueno, es una empresa que comercializa 400 marcas, 2.500 millones de personas utilizan sus productos. O sea, estamos hablando de un tercio de la población mundial. Y bueno, pues hoy la charla, el título, que es una empresa global comprometida con el planeta, con el futuro del planeta, va a estar enfocada hacia ello, ¿no? Es este plan de sostenibilidad que Unilever está desarrollando y que nos parece muy interesante, muy innovador y muy de futuro. Así que os dejo con Ana, que os lo explicará todo muy bien. Muchas gracias por vuestra asistencia. Una última cosa, ir dejando todas vuestras dudas en el chat y al final de la charla, pues el tiempo que tenga Ana, responder a las que pueda. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a EUDE Business School y particularmente a Javier por haberme invitado a participar en estas jornadas de Live Business Talks. Se trata al final, bueno, seguramente la mayoría estamos desde casa y estamos conectados en remoto con todavía la situación de pandemia y tal, pero bueno, se trata de que pasemos un ratito juntos y juntas, que la pasemos bien. Bueno, yo el objetivo, como decía Javier, es contaros un poquito quién es Unilever, cómo somos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra misión y cómo siempre hemos tenido integrada la sostenibilidad y nuestro compromiso con el planeta desde hace ya más de 90 años que se funda la compañía. Y bueno, todas aquellas dudas o reflexiones o comentarios que queráis hacer, pues tenéis ahí el chat donde Virginia, también a quien le doy las gracias, pues nos va a dar apoyo para poder dar respuesta. Entonces, con Javier habíamos comentado de poder compartir con vosotros un poquito, ¿no? El conocernos un poco más como compañía durante eso unos 35-40 minutos y luego pues tener unos 20 minutos, media hora, yo tengo tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que consideréis y que puedan ser atractivas para vosotros. Entonces, así que sin más, pues bueno, empezamos, intentamos empezar, a ver si ahora el sistema se deja, que parece que no se deja, pasar la presentación igual, ahora, vale, ahora ya, vale. Bueno, pues al final empezamos como cuando nace Unilever, un poquito de la historia para que veáis como una empresa global con presencia local siempre ha sido una empresa comprometida con el planeta y con la sociedad. Entonces, aquí veis, Unilever nace hace ya más de 90 años, justo de la fusión de dos compañías, una compañía que fabricaba margarinas, que se llamaba Margarine Unie, y una compañía que fabricaba jamones, que se llamaba Leber. Entonces, de la fusión de Unie más Leber se crea Unilever. Yo siempre digo, tampoco el marketing fue de lo más creativo, aunque a veces en la simplicidad también están las cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues así se crea la compañía, pero fijaros, lo interesante para nosotros es contar cómo se crean las margarinas. Las margarinas se desarrollan en la época de Napoleón III, cuando en la sociedad francesa existía un ingrediente que aportaba ese sabor más exquisito a la cocina francesa, que era la mantequilla, pero era un ingrediente que era extremadamente caro para poder ser utilizado por toda la población. Entonces, Napoleón III promovió que se desarrollase una alternativa a la mantequilla que fuese más barata para que fuese asequible a los bolsillos de todos los consumidores franceses y que pudiesen disfrutar de ese sabor más único y exquisito que aportaba un ingrediente como la mantequilla. Y así surge la margarina. Y en el caso de Leber, pues se tenían entonces marcas como Sunlight, como marcas como Daz, y se utilizaban las pastillas de jabón como antiséptico para curar las heridas de los soldados americanos, las heridas de guerra. Entonces, fijaros que siempre ha tenido muy integrado ese compromiso para hacer las cosas bien. Y de hecho, fijaros cómo el señor Leber tenía una visión, que lo que él decía era una visión, que si ahora la veis aquí escrita, también vamos a compartir la presentación con todos vosotros y vosotras, pero lo que decía era hacer de la limpieza algo cotidiano, fomentando la salud y contribuyendo al atractivo personal para que las personas que usen nuestros productos disfruten y o tengan más de la vida. Fijaros de qué manera sencilla, pero ya era como muy visionario, porque es una visión como muy actualizada a los tiempos de ahora. Y esto ya hace más de 90 años, pues se decía. Entonces, continuando un poquito más en cómo somos, creo que un poquito ya sabéis, somos una de las grandes compañías, las mayores compañías de gran consumo en el mundo. Tenemos algo más de 400 marcas que se comercializan en 190 países a nivel mundial. Y tenemos estas marcas que al final son marcas que se venden entre 1, 3, 4 euros, de manera que podemos estar presentes en millones de hogares a diario. De modo que nuestros productos a nivel mundial son utilizados por 2.500 millones de personas cada día. En el caso de España son 2 millones de personas cada día que utilizan nuestros productos. De manera que ya ahí empezamos a hablar un poco de nuestro propósito como compañía, que podemos intentar promover pequeñas acciones en los hogares de los consumidores que puedan ayudar a marcar la diferencia a nivel medioambiental o a nivel social. Imaginaos un ejemplo, cuando decimos de pequeñas acciones que marcan la gran diferencia. Si somos capaces de promover, por ejemplo, con una marca como Signal para cepillarnos los dientes, que cuando nos cepillemos los dientes es importante mantener el grifo del agua cerrado, ya no solo porque lo vamos a notar en la factura del agua, porque si lo mantenemos abierto podemos estar gastando litros y litros de agua, pero es que además pensando en esos países donde hay personas que mueren por no poder beber un vaso de agua potable, debemos ser solidarios pensando en esas personas. Entonces, al final, esa es la concienciación que nosotros intentamos hacer a través de marcas y, bueno, ponía el ejemplo de Signal. Ahora vamos a ver algunas de nuestras principales marcas. Nosotros operamos en las categorías de alimentación de helados, en cuidado personal y en cuidado del hogar. Entonces, aquí tenéis algunas de las principales marcas que Unilever comercializa en España. Comercializamos algo más de 40 marcas, marcas que son archiconocidas y yo creo que es casi difícil que no tengáis alguna de estas marcas en vuestros hogares. Entonces, fijaros que quizás hay alguna marca que no suena tanto. Casi todas las marcas estamos en proceso de desarrollar cuál es su propósito a nivel social o a nivel medioambiental, pero Unilever sí que ha ido adquiriendo marcas que ya han nacido con un propósito a nivel sostenible. Por ejemplo, una marca, como veis aquí, como Seven Generation, ya el propio nombre de la marca, fijaros cuán sostenible es una marca que ya, que el nombre de la marca da respuesta a qué impacto, la marca siempre está pensando qué impacto pueden tener sus acciones. De aquí es siete generaciones y por eso se llama Seven Generation, pero ya es una marca que nace con todos sus envases de plástico reciclable y 100% reciclado y bueno, pues esto es también, forma parte del portafolio que Unilever quiere tener. A nivel de valores, que ya también adelantaba Javier, que vamos a compartir para nosotros, el otro día, la semana pasada justamente, también daba una charla en una universidad de aquí de Barcelona y me decían, pero Ana, los valores debería ser algo intrínseco y que no sería necesario contar, porque sobre todo, especialmente en el mundo de las startups, ya se da por hecho que todas las empresas tienen valores, pero nosotros nos gusta compartirlos y nos gusta recordarlos. Estos son los valores que todos los que formamos parte de Unilever, más de 149.000 empleados, cuando entramos en la compañía, pues lo primero que nos dicen son los valores que debemos tener para formar parte de la compañía. Tenemos que ser personas íntegras, responsables, respetuosas y con un espíritu pionero. Al final esto, yo que hace 27 años me uní a la compañía, fue lo que me dijeron y fue lo que al final es más importante y lo que nos marca el faro de cómo debemos actuar en nuestro día a día para hacer las cosas bien en nuestro negocio. Pero es que además son los valores que nos marcan en cómo nos debemos relacionar con la sociedad y cómo tenemos que ser con el planeta. Entonces, lo que os decía, este es el faro que marca en nuestro cómo, cómo tenemos que hacer las cosas. Desde luego que las personas que formamos parte de la compañía somos el corazón, están en el corazón de todo lo que hace Unilever y desde luego que el capital humano es lo más valioso que tenemos. Sin las personas, sin los equipos, sin todo el talento que forma parte de Unilever, pues no seríamos capaces de conseguir todo lo bueno que hace la compañía. Entonces, para contaros un poquito más cómo somos, os voy a poner un pequeño vídeo que hicieron nuestros empleados hace algún año ya, donde se explica muy bien cómo somos como compañía y espero que lo podáis oír bien. ¿Sabes? Tenemos una visión. Creemos lo mejor cada día. Inspirando a nuestros vecinos. Y vecinos. Personas como tú. Como yo. Por eso me gustaría. Nos gustaría. Nos gustaría. Nuestra vida. Nuestra vida. La de todos. Desde las personas más mayores. Hasta los más pequeños, pequeños. Con marcas que te ayuden a sentirte bien. Guapas, pero guapas, guapas. A tener un buen aspecto. Vamos, a estar estupendos. Para sacarle más partido a la vida. De Unilever somos sostenibles. Es decir, miramos nuestro entorno. Porque tenemos algo claro. ¿Lo recuerdas? Crear un futuro mejor. Para ti, para mí, para ellos. Por eso, los consumidores y los clientes son nuestra razón de ser. Nuestra prioridad. En Unilever todos contamos. Consumidores, clientes, empleados, la sociedad. La clave para lograrlo. Crecer, fortalecer, ganar y desarrollar. Con innovación y grandes marcas. Mejorando continuamente. Con un equipo increíble. Liderando, ¿qué es Gerundio? Porque nosotros podemos. Porque ganamos en el mercado. Porque somos ágiles. Y competitivos. Porque tenemos un montón de talentos. Y es por ello que pequeñas acciones... Marcan la diferencia. Dijimos ya que éramos sostenibles. ¿Lo del medio ambiente? Pues claro, en productos, compromiso y visión. Es que somos unilever. Somos íntegos. Ningún I.E.B. Nuestro comportamiento es honesto. Y ético. Somos transparentes. Somos sinceros. Somos respetuosos. ¿Los unos con los otros? Juntos. Somos ganadores. Somos un equipo. Somos un I.E.B. Bueno, pues aquí ya habéis visto un poquito el resumen. Siempre las imágenes son mejores que la explicación que os cuentan nuestros empleados y empleadas como somos. Esa es nuestra visión como compañía. Al final queremos hacer crecer nuestro negocio al mismo tiempo que reducimos nuestra huella medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social. Esta visión está viva desde el año 2009 porque previamente teníamos una visión que no recogía todo ese compromiso sostenible. Nuestra visión hasta el año 2009 era ganar juntos. Yo siempre que lo cuento al final era winning together, pues casi nos poníamos la música de Gladiator y salíamos todos a ganar al mercado. Entonces sí que es cierto que nosotros siempre hasta entonces estábamos haciendo también las cosas bien, con ese compromiso social y medioambiental que tenemos, pero no lo estábamos comunicando. Y por eso en el año 2009 cambia la visión, que aquí queda reflejada, para mostrar y empezar a comunicar cómo estábamos haciendo las cosas. Entonces esto pasa en el año 2009 y en el año 2010, un año más tarde, es cuando la compañía durante ese año estuvo poniendo orden a todas las acciones que la compañía estaba llevando a cabo en todos los países donde operábamos, operábamos en materia de salud y bienestar, en medioambiente, en calidad de vida, en la parte más social y a partir de ahí se lanza nuestro plan de responsabilidad social corporativa que nosotros le llamamos el plan de Unilever para una vida sostenible, con un compromiso a 10 años desde el año 2010 hasta el año 2020 y con unos objetivos claros como vamos a ver ahora. Entonces, estos tres objetivos que se marca la compañía en el año 2010 fue, en primer lugar, en el pilar de salud y bienestar, que quería comprometerse a llevar acciones para ayudar a que mil millones de personas en el mundo tomasen acción para mejorar su salud y su bienestar. En el segundo pilar, el medioambiente, ayudar a reducir la huella medioambiental de nuestros productos. Y en tercer lugar, en calidad de vida, en la parte más social, pues que el 100% de las materias primas presentales de la agricultura fueran sostenibles y también mejorar la calidad de millones de personas. Entonces, vamos a ver ahora brevemente en cada uno de estos pilares cómo acabamos en estos 10 años de andadura y cuáles son los nuevos compromisos que a partir de entonces, y de hecho los marcamos un poco antes, a finales del 2019, nos hemos marcado en los próximos años y sobre todo teniendo en cuenta la agenda 2030, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como os decía, a nivel global en estos 10 años, lo que hemos conseguido han sido estas grandes cifras destacadas. Es decir, hemos ayudado a 1.300 millones de personas a mejorar su salud y su bienestar. Actualmente ya el 67% de las materias privas presentes de la agricultura son sostenibles. El 100% de la red eléctrica renovable a nivel mundial, estamos utilizando red eléctrica renovable a nivel mundial, el 100%. Ya hace años que somos cero residuos al vertedero. Aquí, a las cifras, es que a fecha de hoy también el 52% de nuestros envases ya son reutilizables, reciclables o compostables. Y hemos ayudado a empoderar a 2.630 millones de mujeres en el mundo. Pero ahora sí vamos en cada uno de los pilares, para ver el trabajo que hemos hecho, veíamos ya los resultados avanzados. En el primer pilar, en salud y bienestar, ya hemos ayudado a 1.300 millones de personas a que mejoren su salud y su bienestar. Pero de cara a futuro, fijaros, estas son las grandes líneas de trabajo que muestran el compromiso que tenemos como compañía. No voy a entrar en todas, porque igual os voy a aburrir, pero sí que destacaré alguna de ellas para que veáis en qué cosas estamos trabajando. Por ejemplo, para nosotros, la tendencia actual que muestra cómo podemos impactar en menor medida a nivel medioambiental con el planeta y sobre todo en todo lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, es buscar alternativas a la carne y productos lácteos y utilizando productos en base vegetal. Y por eso queremos y apostamos para que en el futuro, para el año 2025 y 2027, un billón, lo que serían mil millones de euros de ventas anuales, procedan de alternativas de carne y productos lácteos a base de plantas. Esto es la gran apuesta que está haciendo la compañía y para eso se compró, hace un par de años, adquirió una marca como es de Vegetarian Butcher, que también está ayudando a este compromiso que tenemos con compañía, pero también estamos trabajando en cómo buscar alternativas a ingredientes de origen cárnico dentro de los diferentes productos que tenemos y por eso se está reformulando continuamente. Queremos también, por ejemplo, destacar aquí, pues fijaros, que el 95% de los helados envasados pues no contengan más de 250 calorías por ración en el año 2025 y ahí estamos trabajando para que así sea. Y luego, por otra parte, en la parte de salud y bienestar, aquí estamos en la parte más social, en la parte de cómo mejorar el bienestar, la salud y la inclusión de las personas a través de nuestras marcas. Entonces, para nosotros tenemos una agenda de diversidad e inclusión, la verdad, es que con unos grandes compromisos para abordar todo lo que son temas de igualdad de género, igualdad racial, toda la parte de bienestar mental, que para nosotros es un hito súper importante y que aún lo es más, se ha convertido aún más durante esta pandemia que estamos viviendo en estos casi dos años de pandemia. También todos los temas de autoestima, todo el tema de saneamiento, salud bucal, etc. Entonces, estas son las grandes líneas de trabajo en el pilar de salud y bienestar que tiene la compañía. En el segundo pilar, bueno, y todo esto, por supuesto, da respuestas a varios de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la compañía y que estamos articulando a través de nuestras marcas. Hay que saber que cada uno, que siempre va a aparecer un objetivo común, que es el 17, que a mí me gusta destacar, que es el de las alianzas estratégicas. Para nosotros este objetivo es clave porque siempre pensamos que si al final, como compañía, hemos conseguido alcanzar los objetivos, pero lo hemos alcanzado solo, no habremos triunfado. Al final lo que tenemos es crear escala y trabajar conjuntamente con colaboraciones público-privadas, pues también entre empresas que nos ayuden a afrontar esa Agenda 2030 y a tomar acción para dar respuesta a los grandes retos que tiene el planeta, que para nosotros principalmente son todos los temas de desigualdad que aún se ha acentuado más durante la pandemia y todo lo que es el cambio climático. Si nos vamos al segundo pilar, hemos visto el primero en salud y bienestar, nos vamos al segundo en la parte de reducción de la huella medioambiental de nuestros productos. Durante estos años lo que nos hemos dado cuenta es que al final sí que hemos cumplido ese objetivo de reducir la huella medioambiental de nuestros productos en lo que es la parte de fabricación, que es la parte que nosotros podemos controlar y se ha conseguido, pero no se ha reducido el impacto medioambiental derivado del uso que el consumidor hace de nuestros productos. Estos porcentajes que aquí hay dan respuesta al impacto en cuanto al porcentaje que tienen las emisiones de CO2 en toda la cadena de valor de nuestros productos. Fijaros que la parte de materias primas impacta a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en un 26%, pero la parte en cómo el consumidor hace uso de nuestros productos está impactando, es responsable de un 68% de nuestros gases, de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Al final imaginaros nuestros productos, pues para uno darse una ducha, utilizar el gel de ducha o un champú de Unilever, tiene que normalmente poner la ducha, al final ponemos que sea caliente. Entonces esto gasta energía y emite gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que ser capaces de intentar educar al consumidor con que tres minutos de una ducha sería suficiente, porque de esta manera vamos a tener un menor consumo de agua y también un menor gasto, menor emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en esta parte de educación al consumidor, por ejemplo, cuando uno pone una lavadora, pues al final intentamos educar a tres programas de lavado adecuado, que al final pongamos lavadoras con carga completa, que al final no hay que incrementar la temperatura más de temperatura alta, porque ya los detergentes actuales están formulados para quitar las manchas a baja temperatura. Y esta es la parte de trabajo que consiste en crear hábitos y cambiar esos hábitos que tiene el consumidor para hacerlos de alguna manera mucho más sostenibles. Y en eso estamos trabajando. Entonces, este es el área donde tenemos que trabajar, pero además, desde finales del 2019, ya nos comprometimos a tomar acción para mejorar la salud del planeta, como decíamos, del título de la charla, cómo estamos comprometidos con el planeta. Y para ello estamos actuando en tres pilares. En toda la parte que sería acción climática, en la parte de protección y regeneración de la naturaleza, y luego un tercer pilar que para nosotros es muy, muy importante, que es toda la parte de un mundo libre de desperdicios. Entonces, fijaros aquí que tenéis desglosado las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues seguimos todavía, o sea, lo importante es marcarnos objetivos. Hay que ser transparentes cuando nos marcamos en el año 2010, que queríamos reducirlo a la mitad de la huella medioambiental de nuestros productos, que aún no hemos sido capaces de conseguirlo, pero el por qué no hemos sido capaces, e intentar buscar soluciones y de qué manera podemos conseguirlo, porque aquí veis que en la segunda línea, ¿no?, pues estamos, ponemos, volvemos a poner este objetivo. Pero fijaros que tenemos más objetivos, ¿no? Al final queremos ser una compañía, cero emisiones netas de todos nuestros productos, desde el abastecimiento, ¿no?, hasta el punto de venta para el año 2039, o fijaros que al final deseamos, pues, cero emisiones en todas nuestras operaciones para el año 2030, ¿no?, en la parte de acción climática. Y fijaros, por ejemplo, en la parte de proteger y regenerar la naturaleza, pues queremos, pues, abastecernos, ¿no?, como ya decíamos, ¿no?, de fuentes sostenibles, que el 100% sea sostenible, pero ya estamos trabajando, ¿no?, en todo lo que es la agricultura regenerativa, estamos implementando también programas de administración de agua en diferentes ubicaciones en áreas con estrés hídrico, y también, pues, queremos también, pues, que nuestra cadena de suministro sea libre de deforestación para los ingredientes que estamos utilizando, como el aceite de palma o el té o el papel de cartón que utilizamos para envasar nuestros productos, o soja o el cacao para de aquí a nada, para el año que viene, ¿no?, sería este último objetivo. Pero fijaros, en la parte del mundo libre de desperdicios, que aquí pasa por hacer un consumo responsable, ¿no?, de todo lo que utilizamos, entonces aquí daría respuesta al objetivo de desarrollo sostenible número 12, pero fijaros que nos marcamos los objetivos que también tiene la Fundación L. MacArthur, a la cual nos hemos adherido, ¿no?, para unirnos, ¿no?, a esos grandes objetivos que tenemos que tener las compañías, y es que para el año 2025 el 100% de nuestros envases de plástico tienen que ser reutilizables, reciclables o compostables, que vamos a incorporar un 25% de medio de plástico reciclado en nuestros envases y que vamos a reducir el plástico virgen un 50% para el año 2025. Pero además, fijaros que estamos comprometidos también a reducir en la mitad el desperdicio alimentario de nuestras operaciones para 2025. Se habla mucho del desperdicio alimentario, pero daros algún dato que es muy importante y que ahí sí que todos y todas podríamos tomar acción. Si el desperdicio alimentario, fijaros, fuese un país, sería el tercer país emisor en gases de efecto invernadero, el tercer país que más gases de efecto invernadero emite. Pero otro dato irrelevante, solo con el desperdicio alimentario que se genera en Estados Unidos y en Europa podríamos alimentar a un 25% de la población que pasa hambre en el mundo. Con lo cual, pues depende mucho de nosotros, porque además el desperdicio alimentario un 40% se produce en los hogares y es importante que tomemos acción, porque a través de cambios de hábitos muy sencillos podemos contribuir a esa reducción tan necesaria a nivel planeta. Entonces, bueno, nosotros ya somos cero desperdicio al vertedero en nuestras fábricas y también en nuestras oficinas, pero queremos continuar manteniendo este compromiso. Y, por supuesto, igual que hemos visto en el pilar de salud y bienestar, también las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo dan respuesta a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, alguno de esos 17 y vuelve a aparecer, como siempre, el 17, que es común y transversal a todos. Y en el último pilar, en la parte más social, aquí nos comprometimos a mejorar la calidad de vida de millones de personas y, por otra parte, que el 100% de las materias primas producciones de agricultura fueran sostenibles. En este momento estamos en un 67%, queremos que sea el 100% y vamos a seguir trabajando en ello. Pero, además, vamos a seguir trabajando en nuestra agenda para construir un mundo más justo y socialmente inclusivo. Y para ello, pues también aquí veis los diferentes compromisos que, como compañía, hemos adoptado en el pilar de equidad, diversidad e inclusión, en intentar mejorar el nivel de vida de las personas y también cómo debería ser el futuro trabajo. Entonces, aquí veis, por ejemplo, destaca alguno de los compromisos que, además, antes de conectarnos, estábamos hablando con Javier y con Virginia, en la parte de personas con discapacidad. Bueno, pues de la ley española, el ISMI, que hace que tengamos que tener en las plantillas de las compañías un 2% de personas con discapacidad, nosotros queremos ir más allá y nos hemos comprometido que para el año 2025, como media, el 5% de nuestros empleados tienen que ser personas con alguna discapacidad para ser más inclusivos, ¿no?, en este sentido. También estamos impulsando la representación diversa en todos los niveles de liderazgo. Por ejemplo, en España, puedo compartir con vosotros que el 50%, a nivel de comité de dirección, el 50% son hombres y el 50% somos mujeres. Entonces, esto es algo que también se traslada en todos los países donde Uber está. Entonces, promovemos esa diversidad de género, esa diversidad cultural, esa diversidad de pensamiento, que es lo que ayuda a conseguir resultados más exitosos. Y fijaros, en la parte de aumentar el nivel de vida, pues también estamos trabajando con... Queremos ayudar a 5 millones de pequeñas y medianas empresas a hacer crecer su negocio para el año 2025. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, ¿qué estamos haciendo? Fijaros, nosotros hacemos una colaboración en los campos de Extremadura, en Vilafranco de Guadiana, concretamente con Conesa, estamos trabajando, hemos llevado años y años trabajando en todo lo que es agricultura sostenible y ahora hemos hecho el paso más allá en agricultura regenerativa y estamos trabajando justamente con esos agricultores, con más de 230 agricultores, para hacerles que sus negocios, que su agricultura, pues además de ser sostenible, ahora regenerativa, pues que sea también competitiva. Entonces, bueno, pues esto hace que empiecen a poder exportar a más países, no solo para el mercado nacional y están haciendo crecer su negocio. Entonces, esto lo hemos conseguido gracias a la colaboración conjunta que hemos hecho con ellos. Y la parte, pues también del futuro del trabajo, pues al final queremos y estamos trabajando con planes de formación para hacer que nuestros empleados mejoren sus conocimientos para el futuro de aquí a 2025. Y como podéis imaginar, pues todo lo que son las capacidades digitales se han convertido en clave para poder avanzar. Y desde luego también estamos creando modelos y opciones de empleo, como aquí ponía, flexibles, que la compañía ofrece proyectos que puedas participar durante dos, tres meses, trabajando en otros países, para otros países y que puedan aportar, pues eso, enriquecimiento en tu trayectoria y tu formación profesional. Y en esto es en lo que estamos trabajando activamente. Y por supuesto, pues también este pilar más social, de calidad de vida, da respuesta a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que ya veis que a través de las iniciativas que estamos llevando a cabo, pues tenemos un compromiso firme y claro, pues con la Agenda 2030, que para nosotros es muy, muy importante. Desde luego que a veces también hay personas que son más escépticas, pensando que esto de la sostenibilidad pues no genera valor, pero nosotros después de tantos años de trabajo y teniendo integrada la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio, podemos decir que al final las marcas que son sostenibles crecen más del doble de rápido que las que no lo tienen y por eso es nuestro objetivo de seguir incrementando las marcas con propósito. Además, el ser sostenible pues está generando más confianza en la mayoría de mercados donde Unilever opera, donde somos número uno como marca ampliadora y cuando preguntamos bueno, ¿y por qué no quieres formar parte de Unilever? La respuesta es porque Unilever hace las cosas bien y es una empresa que tiene un alto compromiso en materia de sostenibilidad. Entonces, esto pues también nos está haciendo que atraigamos mucho talento en este sentido. Por otra parte, uno piensa que el ser más sostenible a veces hace que se incrementen más los costes de la organización. Nosotros somos de los que creemos que el coste de la inacción es superior al coste de la acción, pero desde luego que desde el año 2008 hemos conseguido ahorrar más de 600 millones de euros en costes de energía en nuestras fábricas. Esto significa hacer las cosas bien, pero además estamos teniendo ahorros. Y luego también reduce el riesgo cuando además estandarizas los procesos y a día de hoy, pues lo que decía, el de la energía total, el 65% procede de fuentes renovables. La eléctrica es un 100% de la energía eléctrica que es renovable, que hemos visto antes el dato. Y bueno, ya hemos visto todo lo que da la visión, pero continuamos también avanzando en cuál es el propósito. Tenemos una visión muy clara, pero cuál es el propósito de compañía. Nosotros tenemos un propósito claro, que es el de promover un estilo de vida sostenible en nuestro día a día, porque ya tenemos evidencia más que suficiente para decir que las marcas con propósito crecen, y hemos visto hace un momento que crecen más del doble de rápido que las que no lo tienen, que las compañías con propósito perduran. Y esto también es así porque vemos que el consumidor está dispuesto dispuesto y quiere elegir aquellas marcas o servicios que tengan un propósito y quiere fidelizarse a ellas. Y por otra parte, que las personas con propósito prosperan. Nosotros también internamente hemos hecho un ejercicio para que las personas, de manera voluntaria que quieran, puedan encontrar su propósito. La verdad es que ha sido muy interesante y más de un 70% de nuestros empleados y empleadas han participado. Y la verdad es que cuando uno encuentra su propósito, te ayuda para tener claro si estás donde quieres estar. Yo, al final, mi propósito, que es con el que he firmado el mail, que Javier y Virginia lo han visto, que es el de pasión por construir un futuro mejor cada día, cuando lo encontré, después de todo un proceso que tenemos que hacer de trabajo, la verdad es que me siento feliz porque está alineado con lo que yo hago en Unilever. Pero también deciros que la búsqueda de ese propósito también ha hecho que personas hayan reflexionado pensando si están donde tienen que estar y alguna persona también ha dejado la organización porque ha querido buscar otras alternativas y otro tipo de trabajo que les permitirá desarrollarse de acuerdo al propósito que tienen en la vida. Entonces, es muy importante tener un propósito para nosotros. Y sobre todo porque tener un propósito y hacer las cosas bien nos puede ayudar a acelerar el crecimiento. Que muchas veces hay que tener paciencia, no siempre llega a corto plazo, pero en esa ruta de tener la sostenibilidad integrada, pues en medio y largo plazo pensamos que es como se tienen que hacer las cosas. Y nosotros lo hacemos, como os decía, a través de nuestras marcas con propósito. Al final, para nosotros, una marca con propósito, una marca que hace las cosas bien a nivel de sostenibilidad, es aquella marca que hace una diferencia positiva a nivel social o a nivel medioambiental, de manera que es motivante para nuestros consumidores, pero también es relevante para el producto. Aquí pongo un ejemplo, es decir, por ejemplo, una marca como Hellman's tiene el propósito de ayudar y de contribuir a reducir el desperdicio alimentario. Entonces, es motivante para los consumidores, pues al final, fidelizarse y comprar una marca, como podía ser Hellman, por su lucha contra el desperdicio alimentario y con todas las colaboraciones que está haciendo, que seguramente conoceréis, con TuboTubo, pero además también es relevante para el producto, tener un rol clave en materia de alimentación. No tendría mucho sentido que una marca como AUNAXE, una marca como DOF o una marca como SKIP, hablasen de desperdicio alimentario. No sería muy relevante para el producto y tienen que buscar otras causas. Entonces, nosotros al final es como lo definimos y lo que hacemos es un ejercicio que estoy, bueno, yo voy a un poco más de tiempo, pero si a alguien le interesa, pues puede contactar conmigo en cómo al final nosotros encontramos el propósito que cada marca tiene que tener y que intenta dar respuesta a alguno de los desafíos que tiene el mundo y cómo luego lo aterrizamos y tiene sentido donde la marca opera a nivel local. Entonces, es cómo estamos trabajando y cómo queremos hacer las cosas. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería contar para luego abrir un poco debate, hacer reflexiones, pero bueno, así tenéis conocimiento de cómo somos. Este QR os lleva a mi LinkedIn, si queréis conocer un poquito más, no tanto de mí, sino de, bueno, yo voy compartiendo normalmente en LinkedIn todos los compromisos y todas las acciones que estamos llevando a cabo en materia de sostenibilidad, con lo cual aquellas personas que les interese, pues bueno, pueden seguirme. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición también para cualquier tema que necesitéis en el futuro. Y bueno, yo creo que ahora veo que en el chat hay algunas preguntas y me parece que va a ser Virginia quien nos modere, así que nada, encantada. Espero que estéis ahí, que sigáis ahí. Veo que hay conectadas unas 75 personas. Entonces, bueno, pues damos pie a las preguntas. Sí, muchas gracias, Ana. Súper interesante. Y ojalá y vuestro ejemplo cundiese, ¿no? Y ese propósito, pues otras empresas lo siguiesen, ¿no? Siguiesen el ejemplo. Entonces, bueno, a ver si Virginia, que está leyendo el chat, selecciona unas cuantas preguntas y te las va transmitiendo. Muy bien. Vale, mira, tenemos aquí una pregunta que dice ¿Tienen algún proyecto para ayudar al consumidor a reducir su impacto con el medioambiente? ¿Con el consumidor? Mira, la verdad es que los proyectos que tenemos, como decía, ¿no? Para intentar con el consumidor justamente que nos ayude a reducir el impacto medioambiental básicamente están a través de, los estamos haciendo a través del etiquetado. Es decir, o sea, varias cosas. O sea, voy a contar un par de ejemplos. Por ejemplo, el etiquetado como en los envases de skip, ¿no? Del detergente. Creo que hay alguna persona, hay bastantes personas conectadas de Sudamérica. Así que un saludo también para todos y para todas. Y ahí creo que se llama Homo la marca. Entonces, aparece también un link a WashRide que explica cuáles serían los consejos para lavar de manera adecuada y de esta manera vamos a poder ayudar a reducir el impacto medioambiental. Pero fijaros también algo tan simple también, cómo se puede reducir el impacto medioambiental. También nosotros tenemos en los envases en España, es el punto verde, ¿no? Es esta flecha que estamos adheridos a un sistema integral de gestión de residuos de envases que en España la plataforma es ECOEMBER para que al final educar al consumo, que sepan que hay que depositar el envase donde toca, en el caso de España son los envases, ¿no? Al contenedor amarillo para que se haga una correcta gestión de ese residuo y se pueda hacer esa circularidad necesaria y que no acaben los residuos de envases donde no tienen que acabar en la naturaleza y de esa manera pues que pueda seguir impactando a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, porque lo ideal es que al final el plástico que hay en el planeta es el que hay, pero cada vez más se debería incorporar en esa circularidad y que utilizásemos pues prácticamente el 100% de los envases que fueran de material ya reciclado, ¿no? Que ha sido utilizado en algún momento. Y luego también, más que con el consumidor, sería pues con proveedores, ¿no? Por ejemplo, con todos los agricultores que cultivan las materias primas que utilizamos, tenemos, creamos un código de agricultura sostenible con diferentes indicadores que nos ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pasan por indicadores tipo de uso de fertilizantes, uso de pesticidas, plaguicidas, también cómo se tiene que, ya no tanto a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también pues en temas de agua, ¿no? Pues con instalación también de sondas de agua, etcétera. Entonces, bueno, un conjunto de acciones que todas ellas pues nos están ayudando en este sentido, ¿no? A mejorar, ¿no? La salud de nuestro planeta. Yo, Ana, si me permiten los alumnos, me gustaría también hacerte un par de preguntas. Ya te comenté que hice el máster de gestión ambiental. Muy bien. Y me preocupa bastante el reciclaje, los residuos, los envases, etcétera. Esta misma pregunta que te voy a hacer, siempre la hago también cuando vamos a Amazon y veo esa cantidad de cartón embalando para un objeto súper pequeño una caja. Bueno, ¿no os habéis planteado nunca gestionar vuestros propios residuos? Es decir, poner pequeños contenedores, imagínate Unilever, en los puntos de venta. En otros países, creo que en Alemania se hace premiando pues con monedas o con vales para futuras compras porque, por desgracia, el consumidor no está educado, sobre todo, bueno, los más jóvenes sí, ¿no? Parece que tienen esa conciencia ecológica, pero la gente mayor al final, mira, como se complican, es muy complicado, orgánico, envases, tal, lo meten en la misma bolsa y al contenedor, ¿no? Entonces, yo creo que sería un punto muy importante y no lo veo tan complicado. Sí, mira, Javier, es una pregunta muy interesante. Hemos hecho algún piloto en algún país, en la India se ha hecho algún piloto justamente de tener contenedores de Unilever y también, pues eso, premiar, ¿no? A los consumidores cuando se introduce un producto de Unilever, al final también hay un sistema, ¿eh? Quiero decir que tiene que ser también, pues, el diseño tiene que estar adecuado para que al final los productos que se depositan o atrás de un QR, pues que son productos de Unilever y luego incluso dentro del propio contenedor se sabe gestionar según el tipo de material donde tiene, incluso internamente, está diseñado para si es un prolipropileno o se poliestireo de alta densidad o lo que sea para que vaya a donde tiene que ir y luego, pues, se pueda reciclar. Esto, no, no, o sea, plantearnoslo es que el problema está que, imagínate, si en cada punto de venta tuviésemos un contenedor de cada una de las marcas que está ahí vendiendo sus productos en el lineal, es que sería inmanejable. Entonces, nosotros apostamos por esa gestión integrada, nosotros somos parte de Coenves, pero no es que al final dejemos la gestión en Coenves, nosotros incluso en España formamos parte del consejo de Coenves, porque Coenves somos todos, quiere decir que es una empresa de todos, no es que es un ente, sino que nosotros somos los primeros que queremos que se optimice y también, pues, eso, hay muchos aprendizajes año tras año para mejorar, ¿no? Y cómo tenemos que hacer también dentro de Coenves con todas las cuotas que vamos pagando, que os puedo decir que al final se pagan pues altas cuotas porque al final esto, la infraestructura que tenemos, que hay montada para toda la gestión de residuos de envases es alta, pero sí que es cierto que se trabaja también en todas las campañas, ¿no?, de concienciación al consumidor para que entienda y comprenda de manera sencilla en dónde tiene que depositar cada uno de los residuos de envase y en eso es lo que debíamos trabajar, Javier. Fíjate que algo curioso, no deja de ser curioso, que la picaresca española también hizo que durante la pandemia el ir a depositar los residuos de envase donde tocaba, pues, aumentó, hizo que aumentase como una media, un 12% el repicado a los productos, pero a veces nos vamos por la acción más fácil, es decir, que al final, a mí, por ejemplo, me preocupa y me gustaría incluso, pues, con vosotros compartir, ¿no?, cómo hacerlo, ¿no?, porque ahora estamos diciendo, o sea, estamos haciendo de todo para reducir y optimizar el uso de los envases, que es algo que es cierto que quizás se ha hecho un mal uso o no se ha hecho todo el buen uso que se debería haber hecho, ¿no?, en el pasado, pero al final podemos estar entretenidos, ¿no?, en buscar culpables, en intentar fustigarnos de diciendo, es que tal, pero yo creo que al final hay que mirar para adelante, ¿no?, y intentar, oye, el pasado no es que lo tengamos que olvidar, pero bueno, vamos a aprender de las cosas que no hemos hecho bien en el pasado y mirar hacia el futuro, ¿no?, hacia el horizonte para poder mejorarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, estamos trabajando y nosotros, por ejemplo, estamos buscando todo tipo de alternativas. He visto alguna pregunta que decía, oye, estáis buscando alternativas, ¿no?, al plástico, ¿no?, que estáis haciendo, ¿no?, en este sentido. Pues desde luego estamos mirando alternativas desde no utilizar ningún envase para nuestros productos, es poder servir producto a granel y esto se está haciendo y hemos hecho algún piloto, pero hubo que pararlo porque los avances que habíamos hecho, ¿no?, prepandemia de poder, teníamos máquinas, se han testado máquinas de detergente de que el consumidor pudiese llevarse la botella, ¿no?, y en el lineal poder llenar el producto, ¿no?, rellenar el envase con el detergente. Pero no nos fue muy bien, ¿eh?, prepandemia, porque al final el consumidor al final es más cómodo coger la botella en línea, porque luego sí tiene que... Hay algunos que sí, los más concienciados, pero la mayoría dicen, no, yo prefiero comprar el producto en la botella, porque me es muy complicado tenerme que llevar la botella del detergente y tal. Y luego incluso nosotros teníamos... Esta es una opción, pero hemos tenido también durante mucho tiempo y seguimos teniendo, aunque os puedo confesar que no funciona muy bien, los rellenables, es decir, tenemos un champú como Timotei, tenemos el champú y tenemos la recarga. La gente no compra la recarga, aunque tenga el Timotei y siga comprando, es que sigue comprando, que no deja de sorprender que al final prefiera seguir comprando el envase. Pero bueno, seguimos trabajando en este sentido, vamos a seguir trabajando. Quiero decir que, por ejemplo, sí que hemos sustituido en los helados, helados como Solero, pues todo el envoltorio del helado que era de plástico, pues se hizo una innovación y ahora es como un cartón impermeabilizado, como un papel impermeabilizado, que al final se sustituyó. Pero al final también tenemos un problema, es decir, el envoltorio tiene que acabar donde tiene que acabar. Ahora que es de papel tendría que acabar en el depósito azul, pero no tiene que acabar en la naturaleza, porque al final tenemos también una parte de responsabilidad de que al final las basuras, al final las papeleras, los depósitos de gestión de residuos de envases están para que también nosotros pongamos los envases donde tocan. Pero bueno, yo creo que es un trabajo de todo y no es culpabilizar a nadie, creo que es un trabajo conjunto de la sociedad y que cada uno tenemos un rol que hacer y que tenemos mucho que hacer la empresa, pero también yo como consumidora voy a tener también que dar respuesta a todo ello. Entonces, estamos trabajando, hemos buscado alternativas, por ejemplo, hemos lanzado sopas en vidrio, también como alternativa a Tetradic, que como es multicapa es más complicado de poder reciclar, estamos trabajando en todo ello y luego seguimos, y ahora estamos trabajando, por supuesto, hemos lanzado hace pocos meses también los geles de DAF, de la marca DAF, también son 100% de material reciclado y bueno, pero fijaros también que hay tanta demanda de material reciclado que la oferta no da respuesta a todo ello, pero entonces la oferta, necesitamos mayor oferta porque incluso a día de hoy, sabéis, conoceréis en España lo que la ley de residuos que a partir del año 2023 que entrará en vigor se va a tener que pagar 45 céntimos por kilo de plástico virgen que se ponga en el mercado, pero a día de hoy es más barato utilizar plástico virgen que utilizar plástico y pagar esta tasa, este impuesto, que utilizar plástico reciclado que estará exento de pagar la tasa de este impuesto. Entonces, todavía hay que hacer muchos ajustes y también las infraestructuras, al menos en España, tienen que mejorar, es decir, por ejemplo, todo lo que es envase compostable, no hay también plantas suficientes de compostaje en nuestro país, o sea, que hay muchos esfuerzos de acabar haciendo, utilizando envases compostables, pero es que luego acaban en vertedero porque no hay plantas de compostaje. Entonces, tenemos todavía, se ha avanzado mucho, se sigue avanzando, hay grandes compromisos, todo lleva su tiempo, no puede ser de la noche a la mañana, pero lo bueno es que hemos empezado a caminar, es decir, lo bueno es que hemos pasado del decir, 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 al hacer, 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 que es decir, nos hemos empezado a remangar y somos más conscientes de que se tienen que hacer cosas. Entonces, en todo eso, no solo Unilever, pero las grandes compañías estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Hay poco a poco, ¿no? Hay que seguir. Pues no sé, Virginia, si tienes más preguntas. Sí, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿tenéis algún tipo de estrategia o medición en reducción de la huella de carbono en el transporte de vuestros productos? Bueno, pues aquí también, claro, hay, o sea, te digo las grandes líneas, los grandes titulares, porque no tengo toda la información al detalle, pero si la persona que la haya preguntado, me puede pasar un, bueno, mi mail es ana.palencia.unilever.com o si no por el LinkedIn, estamos conectados y podemos entrar más en detalle, porque yo la parte de transporte logístico no soy la persona que lo está llegando. Pero sí que es cierto que se está midiendo, por supuesto, y estamos también buscando flotas de camiones, también pues que sean camiones eléctricos, también cambio de, también de camiones, está también utilizando transporte vía tren para poder minimizar las emisiones de CO2 y se está trabajando, por supuesto, y se está midiendo, porque también el transporte, habéis visto que para nosotros no es el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que está en un 2%, si supongo que ha salido ahí la pregunta, y por supuesto que lo estamos midiendo. Entonces, también formamos parte también de, estamos con ECOINVEST, trabajando en el acuerdo green que hay a nivel europeo, para medir, también anualmente, cómo estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de toda la parte logística. Entonces, formamos parte del in-green y se mide anualmente. Vale. Otra pregunta de una alumna, de Mónica Patricia Aragón, que dice que le parece muy interesante todo el desarrollo y el propósito y estrategia de la sostenibilidad desarrollada, y nos pregunta que si trabajáis con agricultores pequeños y si hay algún programa de trabajo con este tipo de agricultores. Sí, o sea, yo creo que lo he explicado un poco, quizás sin haber visto la pregunta, antes hacía un poquito con la parte de impacto medioambiental, pero sí estamos trabajando con pequeños agricultores en diferentes partes del mundo. En el caso de España, como comentaba, estamos trabajando toda la producción de tomate sostenible con los pequeños agricultores de la zona de Extremadura y la verdad es que trabajamos directamente con ellos. Yo he tenido el lujo de poder estar ahí para poder conocer cómo están aplicando el código de agricultura sostenible que os comentaba. Y la verdad es que es una maravilla, porque con estos pequeños agricultores han alcanzado, la verdad es que trabajando con ellos, sus campos ahora son más productivos, son más eficientes y están empezando a exportar también gracias a la competitividad que han alcanzado. Y también están estandarizando todos sus campos. Ahora estamos trabajando con ellos, la verdad es que en un proceso muy interesante en todo lo que es la parte de agricultura regenerativa. Y también se está trabajando con ellos incluso con el uso de drones, para que puedan mejorar su calidad de trabajo, para que al final no tengan que andar por todos los campos para ver cuáles son las áreas de terreno donde necesitan, por ejemplo, regar, algo tan simple como el regar, sino que con la imagen vía drone, vía satélite, pues les permite hacer ese trabajo y utilizar también su tiempo. Vale, y una última pregunta de Yeili Ibarra. Nos dice, quisiera saber por qué no en todos los distritos de Madrid tienen clasificados los contenedores por tipos de residuos. Es algo preocupante, ya que recientemente he estado en Barcelona, donde sí se tiene una gran conciencia en cuanto al reciclaje. Vale. Mira, yo aquí, claro, ahí es una... La respuesta se escapa más de mis manos porque es una respuesta más... O sea, no es que no te va a poder responder, es que lo que pueda decir, claro, yo no sé un poco la estrategia y cómo tienen contribuido a nivel de la parte más administrativa. Entonces, sí que ahí yo te diría que te dirigieras también al municipio para entender bien esa estrategia en todo lo que es la gestión de residuos de envases, porque ahí sí que luego es cada municipio, Yeili, quien decide cómo lo gestiona. Ahí, claro, ya no somos tanto nosotros, sino la propia administración. Vale, pues eso sería todo. Estas son todas las preguntas de nuestros asistentes. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Y nada, darle las gracias a Ana. Ha sido muy interesante lo que nos has contado y, como te he dicho antes, vamos, es una empresa ejemplar en este aspecto de la sostenibilidad. Y bueno, y darle las gracias también a todos los alumnos por su presencia en la charla. Así que nos volvemos a ver pronto por aquí. Perfecto. Compartiréis, ¿no, Javier, con los alumnos la presentación? Sí. ¿La tenéis ya? Vale. Pues eso, pues a todos y a todas, un placer. Haber compartido un ratito de esta tarde con vosotros y vosotras. Y bueno, Javier tiene la presentación y, bueno, quedó, como decía, al inicio a vuestra disposición, por si puedo ayudaros en algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Gracias.